¿Qué es el tema de la Unión Europea? 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 o de la que yo no hablo ni palabras. Y hay otras veces que yo no hablo más de 20 minutos y porque tú puedes hablar más de lo que no hablo, y que es tu tiempo porque no hablo ni palabras. Pero yo quiero que yo no te discaro, también si estás hispano, también pensas que en hispano, que yo metí en Portugal, yo no hablo, al menos, en general, en Europa Unión, que el loco, porque políticista y que yo no hablo ni de nada, que hayas desgrabado en la naturaleza política, yo no soy de asilo, esto es que el meritigio, yo no hablo. Tienes candidatos y había un pliado y que no hablo ni de nada, y tú de loco con el espacio, irás a la Europa Unión. Yo no, yo no hablo ni de nada, y lo que yo tengo que hacer. Yo, me damos la palabra por que vuelto al Xana. Bueno, me gustaría un comentario sobre el discurso. 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 Bueno, me gustaría... Me gustaría decir que... Si... Parolas pr... Apogui... Ucraino... Y apogui la milita contra Rusia. Y me gustaría... Y me gustaría... ¿Cuál es su opinión sobre el palestino? ¿Cuál es su opinión sobre el palestino? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su opinión sobre el rol de Europa en el mundo? ¿Cuál es su opinión sobre el partido? 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 Es una opinión sobre el último partido. en en germanio por ti y balotado por ti y balotado y habas en un tempe o ni povas vidi la maldextro en la preso cae o ni povas audii vedavrinde chie jiai petoin osea contra o migrantoi contra o clima osea contra o clima politicoi cae contra o raitoi de malplioi en europa cae tiu estas ancao grava afero i volis comencii contiui menziai joi dancon dancon michael sean amici es chubi petis de nove parol vizu non e ancora stas la manesta rigitado geri bombole mi credo que roland es di santao mei mine certas ne le nun mal la risia mann on topona di dos nur calca ein wortvein tío pri carola chakete tu mi povas diri primi camine estes membro de la maldextro partio kiel miguel tamen minors simpatias kuri gisemanko balotis la lasta elekto i poggi kai certe anco denove balotos poggi tío pri carola rachete mine conas cia en star puncto en pri cio domine povas facta commenti tion sed mine vidas grandan problemon en tío che conata personu de la pubblica vivo della la città de la maldextra steneo estes la cf candidatino de la maldextro partio c'er fin fina estes grande relative grande gruppo de parlamentano ecchi elect elect tijos el tío patio en la parlamento on kai ili do neniu un voce li povas kofri o trakti ciuen campo en tela politico generale pritivi electo e mi pova sabla commenti che en germania estas gis nun la mia constato nemulte da discutado almeno un tim in presson migainas e la gaza taro che ne estes mutata discutado pri la europa politico mem estes nuontempe en germania grande show videoi en la politica spectro estes schismo en la maldextra partio ocasiona estes nova partio de sara vagenknecht piqui uculta e medis kai g candidati jos soni comprenneble speculativas pri tio kiam da voce qui patio ricevos en la europa e lecto e ca kiam da voce ricevos la maldextra partio kai estes tio kio nigel mensis kile extrema dextra partio aefte vedo rinde fortijas kai oni anto vidas che gi ricevos emble multe da voce e ca triumfos kio estes ciociui maldextra partio evidente mal felice evento ma sesti anko gravi show videoi en la prozentaggio e clima lia e patio rica vos sto poni speculativas pri tio kai legas la opinio sondo en kai europa politico fact estes tute due vitza i alti hostes cio dan congeri mi perdon petas terminevidis la mano levita de roland mi de mazali txuli bolas de nove txuli emes al porto premio roland di retinion metias chu a 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 que existan tendencias comunistas, que es público discutido, que es muy interesante. Gracias, Roland. Sí, comunistas más existen en el mundo. Comunistas partidos y también. Mira la gente en Portugal y yo, que no he citado estas fuerzas fuerzas marxistas, el enemista partido, no me está en Portugal, el comunista partido. Xana, que hay Miguel, por eso que os entienden que le he visto la mano. Voy a mano estas por aquí en ti y Xana. Miguel, buen volante. ¿Quieres decirme? Ok. No, me no quiero hablar de la técnica. Pero ahora, yo, si es que se puede levantar la mano en Jitsi, No solo con la mano, pero también con el botón me pido que no pueden ver si quieren hablar y no pueden ver si quieren hablar No solo... ¿Dónde crees que Miguel voles clarificar que existes y lo buildo de Manolo Evita que hay ti el onipobas montri que hay más el parole? ¿Si yo no quieres ploder a yo? ¿O porto a prender? ¿No quieres en Portugal? ¿No quieres clarificar la posición de la de Portugal a la Comunista Partido? ¿Prioró, podría? ¿Me lo pones? ¿Me propones a la clarigui? Ah, dos. En Portugal yo, uno es la malmuta y partida que yo facta yo me sceptiquis, pero la niro y no lo ponía, y si es facta la de la Comunista Partido, que te lo relatis a lo que hay, no, uno es donde yo debes cambiar la Constitución en Portugal porque ya niro en Europa Unión, que hace por la economía y traición, que hay muchas veces plurales privadas que no nos hagan respuestas, que lo relatis a lo que hay, ¿no? Nos vemos que nos liberamos a lo que hay en el que en tu tiempo no existían liberales. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay en Portugal? ¿Qué es lo que hay en Europa? Relate, comprenem-lo, a Europa, pro tzvikiado, pro grande, pro geografía, lo efecto que un tío habéis es que unión perdís capaz de tener la compañía misma que se independa, está controlada, se independa, por te diría, se independa de algún lado, que favore la interés de un lado específico de quién es. Dó esas consecuencias que un año comenzamos a vivir, plica y plica, que venís de un plurio ardeco, y se ti o discuto, por ti mi temo, generado en esas farinas. Onde muchas palabras, por ahí, fico que un hábito a Europa Unión, que siempre, por ir a construir de chocé o etcétera, o ser esos grandes investidos. Se dono más palabras, por aquí, o acaso, por ejemplo, a la industria, al fiscaptado, o a la agricultura, o a la nazi afrocompanía, o estos discútenos que no hay muchas veces, sino que también la Comunista Partido provoca a hacer en la Unión de Ancao, y en la Europa Parlamento. Pero en general, y también lo comentamos en esta recadra, no, no, no usamos la discútencia entre Europa Unión, en la Unión, que es el argumento entre la plurio partida, sino que no discutamos quién los demás deputados puede defender o apoyar en Europa Unión misma. Tenemos tres, tres, muchos reportes, porque en efectivo, en las elecciones en Europa Unión, o aquellos grupos estos, o en general, estos absolutamente no están informados o apoyados, y que es posible, claramente, que hay muchos de los hombres y las mujeres en él. Pero en este momento, en este momento, en este momento, en la Unión Nacional Política, que hay las mujeres por punto y uno partido a la otra. En este caso, hay muchas veces entre las dos, ¿se fue partido? Muchas veces, ¿no? Que a mí, es de manera que no me encuentran mal contento en el partido que hubo estado en registro, sino que no hubo ver que defiendas la más grande partido en Europa Unión. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Tienes que te hablas de la Unión? ¿Puedo decirte? Tienes que te hablas de la Unión. Tienes que te hablas de la Unión. ¿Por que licenciado, licenciado o en la Unión, o y no me permisto, por por me hacer mi amigo en Portugal? ¿A mi amigo? Si el presidente ha hecho la ley que tengo que aceptar la nación en un budget. Que he dicho que yo, porque en el mundo en Europa Unión, no debes haber aceptado la nación en un budget. porque en Europa digo que no estás buena y lernando y que no hay raitas al mona. En Portugal, en las tallas, no estás. Y el proyecto que trae, que hay un panelo de campo y que no lo harás, hay 21.000 por producto eléctrico, con Xosé y el reino Vigo de Malnova y Construaje y yo estas ferritas por nueva línea de metro en Oporto, Nueva Ponto, Sur la Ribera. Chiam, chiam, chiam estas europonías muy, ¿no? Ni si no te olvidas que ni podías probar y hacer algo y no hubiera tía, que hayan que hacer algo que estas europonías, ¿no? ¿Quién lo decidas? No, estás, no tienes mon emporio año. Estás, y ahí, chéfa y leñeo, y a Europa Unión decidas que hay ni de la sección. Es en el punto donde influyes en la landa de desvolución. Ni estás completamente con di chiquita y de decidido, y que hay, que fue de ti Europa Comisión, que no estás democrática electida. Lo que quiero decir es que quiero decir yo. ¿Cardo, ¿cómo puedes? Gracias. 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 cái Y tú te conceptas con Bicardo, que estás miembro de partido, que lo pruebas, que lo diré, ni estás marxismo ni helenismo ni estás en todo el socialdemocrata parlamento, que ni pruebas ocupar loco y tía por probar Xanji, tío, en qué me dirías, tío, en buena, que lo pruebas este por ti y que lo labores, tío, Xanji, eléne, tío, donde estás alí y eléblo, y que aún no te lo pruebas, tío, que hay valotado por la Europa-Parlamento, también ni críticas que el que hay decidido y que hay que igual ni chines maldemocratía y que ni perdas aún una acción soberana, tío, relato al... Xanji, subite, estas cosas que puedes decidir, surni por aquel que hay afero y en Londres, tío. Xanji. ¿Me crees que aquel que es el tema que yo, o ni ni muchas palabras, o ni portas por ti a la campaña, mal fácil es, xanji, ma muchas palabras, pri ili, nací, escale, dum laiar, dojo muy habas, general, grande, malconcio, pri aquel que hay temo, y se destas, ejemplo, la decido y peixuldo, pri la apogo que existís, dum Covimo, que lo nos repagamos, pri quien funcías la apogo, y, dó, esas muchas temas relacionadas a ti, que, en realidad, habas eficientes sobre la ciudad a vivo, porque, por ejemplo, si no portas, ni no construyes un afero, no matas, metrobús, y la lectura que no nos hace por ti, transporte, es correcto, depende de las decisiones en Europa Unión, y, por ejemplo, si no entiendas, necesitas clarificar quién lo funcías, que decidís, quién lo decidas quién, que, por eso, que es el general, la gran demanda de la cono, fue complicado, lo que haces, si también, por ejemplo, la compañía TAP, la nazía, la compañía, quien estís nazígita en esta una lengua, que en una situación D9, privada, que es muy complicado, clarificar la lectura que tiene, lo que haces en la Norte, y registrar y frenes, Dices, ¿no? Relatas al plurlanda y decidió que no se preocupa exclusivamente, aunque se no solo la registraron en Portugal. Y tu manco de acuerdo mal facilita la disputa por Europa Unión General y favorece tu sentimiento de que estas y vi no comprende el fenómeno equivocado fuera de la decidida de electivos. Si no es un buen fenómeno democrático, por decirlo. Porque tienen criterios y pueden decidir quién es. Pero mi concepto concreto. La manera en que estas prácticas y prácticas es más complicaciones. Si los sucesos son, por ejemplo, que el investido en la república en el hogar relacionado a los niveles de los niveles que aceptan. Y que las decisiones no se preocupen solo las registraron, que estas plurlanda y decidió y fue, tío, plí fácil y clareguirse, de estas laboro de formiqueto, fue contra un constante neglecto de que el que hay temprano. Miguel, bombole. Bueno, me piensas, si, un momento, no, 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 ni, ni, povos, piensas, 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 pi Esperantista y comunista o internazista y me piensas que graba afero estas al menos que ni clopodos que la que la popolo comprenas que estas ancao concreta y afero Yo probabas, pero todo está conectado, todo lo que pertenece a la gran afero de Europa Unida, que también tiene generales políticos Y me piensas que no siempre es un fenómeno que no es muy atento Y me piensas que mi bolestiri, si tiene o sea, nunca tempe estas reago de la popolo en la directo de la... Y la directa de extra político propone, si me piensas que tío estas ancao reago de la... De la popolo... Eh... Cío pensas, oda, cío sentas la historia, rolon... De la claso Oda, cío... Oda, cío... Oda, cío sentas la popolo, oda, cío... eh, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Fares que la crisis, o de que la, eh, la crisis, eh, eh, malaperos, cae ni habas novan tempon, cotopon, ¿no? Mi, mi, parolas no pri instinto, autiel, eh, cae, digo, ni estas clare definita, ¿no? Cai, eh, nun mi fin finas, cai la, nu, oso, la dextro, nun tempe, estas la, eh, la unua quiui, eh, diras, eh, yes, ni estas historia fero, ni estas, eh, popolo con un historio, ni povas, eh, superi la, la crisis, cae li usas, vedaudinde, la argumenton de la, nazian aspecton, no, cae razian, eh, 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 razian, no, razian, eh, ne, razian, nis, eh, razan aspecto, razo, no, razan aspecto, cotopono, eh, cae ni, ni, nisías, que tiui, eh, argumentoi estas, eh, malverai, cae tiui argumentoi ne estas bonai, sed, eh, conectichas cun la, ah, historias aspecto de la popolo, cae mi pensas que ni povos ancao, oda ni povos ancao paroli pri tiui historias aspecto, ancao, ciam, tiio ne estas tiel concreta, cae, fin fino, la popolo volas ancao senti sin, que ni povos ancao senti sin que el, eh, activa, eh, rolo, da, que activa, activa agulo en la progreso aula, eh, superado de la, de la crisis, cae, ni a claso habas ancao, aso, ni a clasa, ni a claso, eh, pravas ancao, ni a claso, estas, la claso que superas la, la, la crisis, sed, eh, espereble, socialiste. Danko. Danko, Miguel. Xena. Hvala, Dani, un procion diris, Miguel Aldoni comento, non cal citi esos enlande balotado, Doni, havos enlande balotado por registraro en Marto, cae unie por Europa Niuc, ne? Cae citi tre versaine crescos extrem de extrema partio, que eu nomijas en la Portugala, Suficias, que eu havas tre teorie contra o corruptada en discursos, cert melcas de, de tia percepto de ne controlo, mi credas, de ne conci, de ne aliro al democrata e instants, eh, cae multe usas la nazisma en argumento, ne havas concretan proponen, sed usas tion aliro, tion alogon de la ideo prelando, pre, que diri, usas suverenetzen, sed ne havas proponen, que eu favore suverenetzen, portel diris, ne? Sed usas tion un senton de manco de decido povo, cae racismo, etc., cae ali hai plima albone afero, xenofobia, o tuta sen jonte, sed, logas, logas xaresas ius senton de ne bludecidit, ne venas el nenie la logo alti, ne venas de situació de criseto, al desento de criso, feix grandigas la percepton de crisosistema, portel diris, ne? Cae melkas el tio, sed es estres mal facila, crei discurson que es a samtempe patriotisme, sed ne nazisma, podo, tia limo, inter qui o estes patriotismo, cae qui o estes xenofobia nazismo, estas limo, mal facila, por clariguit, xone? Cae, exemple, pre Europa Unió, tere remarquebles, xone, se vires aldi, cion diras, la barbal bruloid, de extrem d'extrema partio, poves xaini, que este es un discurso patriotisme, quan cam se vires lege la proponen, fa que estes ne, fa que estes ne, propones malaperigi publican instanzen, ca elaci la controla na l'alien poc, ne tiu, ne pre, favorez, cio nain, pliconstruan, o favorez suverenetzen, xar l'asperto n'estas tia, s'es lama, sed funcíes, la propone, sas iom faligi tion, sas iom detrua, iom logas, xar homi iom geniges, portant. Iom, Xana, m'invites a l'etcetera, i fongu iqiu cestes per t'opreni i opinii dir iom, xiu, sèiem-nos. Esses, Rodrigo, c'etiqui o estes del Brasile, minnes i estiu i vols comenticjoni, i on parò les prie en Brasile, Rodrigo, pritia i balotado i au prie a fere d'Europonia. Salutam. Buonan. Salutam. Milodians in Brasile, Brasile non estes recrutuita qui, non mires? Per la presidenta Lula, la lasta iaro è nì, 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 nì haves uno presidento fascista, xiu, né? Che destruis la, 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 la stato, la, 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 la publica servo, xiu, né? Javas unuiaron que la laboro partió en la Registro de la Lando. En Sudamérica la situación es muy buena. En la Registro de Argentina, estos milenios, estos fascistas, tres fascistas. La Registro de Uruguayo, estos dextras, Registro, y la movada organiza la popular movada del partido de la labor en Brasil, se organiza. Esto es la que mis pobres paroles no. Gracias, Rodrigo. También me piensas que la demanda de Xana, temis pri... que la vida de la Unión Europea es violenta, ¿no? O en América, ¿no? Si no es tan malo, es suficiente, al menos en Portugal, la balotación de Brasil, es muy atenta. Y también, si la laborista partió entre los electos, entre las personas que electas, que en Portugal en Brasil, es tres, muchas. Entonces, la laborista partió, la laborista partió en Portugal, entre las personas que electas en Portugal, entre las personas que electas en Portugal, todo es 102 y tres altos porcentes. Entonces, la mayor parte de las personas que electas en Portugal votaron al laborista partió, ni al Bolsonaro. Entonces, la laborista partió en Portugal, es suficiente, con la laborista partió en Portugal. Entonces, es suficiente para combatir la campaña. Si no me parece que no, no habla de la humanidad. Si no, no lo ha dicho. No se le ha dicho. Si no, no habla de la humanidad. me escribes en la que rodeó en Chilio havas grande amovado para la democracia rodeó este la festo de la Bracum en Chilio este la festo que la comunista partió creíza o que por que el signo que la camarada no está morta por Finochet este es un gran tago rodeó por Sudamérica con Rodrigo me invitas Luchar lo faréis comento en Chitie que yo diréis que el caso debas estar invitado en Europa y te encuentras en la mediterránea fin fin y me supongo que por mí caso en el examen temas para el palestino me invitas Lucharí pretorio se le llamas a Paralí tancon perdón Sí, esto es muy grave, y en caso, uno había genocido, y esto es el más alto, en mi opinión, y yo me, que yo acaso en Centro de Europa, en la quarta década de la esta, ya siento. Dó, d'ancon, lo heble, poves este, ni paroles, perdonen, yo he finit paroles, perdonen, mi. Dó, d'ancon, heble, tío, ya, poves este tema porvenenta convenio, que en este convenio, heble, las paroles por la posición, heble, de Europa Unión, y, en realidad, el tío que yo acaso no en Israel o en Gaza. Dó, Xana. Dó, es justo que me volías comentar. En realidad, en realidad, en Gaza, la voz de la Unión Europea también existe muy grave. Esos partidos que vienen en la Unión Europea muy claramente denuncian la genocidación que ocurre en Gaza, y algunos de ellos no. Sí, sí, sí. Dó, sí, sí. Y en ese intervalo de extra partidos de la Unión Europea, existen tres, 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 tres posiciones relacionadas a Gaza, que también existen relacionadas a la Unión Europea. Y es curioso, muy claramente la posición de la Unión Europea o de la Unión Europea. Bueno, curioso. No me importa, pero muy claramente la posición de la Unión Europea. Y malo que con ellos no coincide. No en todo lo coincide. Cuando la Unión Europea seguía la decisión de la Unión Europea, y en todas las Unión Europea y en realidad en Estados Unidos, no en todo lo que seguimos las cosas que aparecen de la Unión Europea, la primera empresa. En Portugal es suficiente para discutir, también por los comentarios que tuvimos a la Secretaría de la Unión Europea, porque es Portugal, que es el presidente de la Unión Europea, y que es el presidente de la Unión Europea, y que es el presidente de la Unión Europea y que es el presidente de la Unión Europea. Justo porque esta es una figura de la Unión Europea que tiene en Portugal, y no es una figura de la Unión Europea, y no es una figura de la revolución. Pero yo creo que es esta. Gracias. 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 Yo, finalmente, aquí vuelvo a opinar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 o defiende otros países que también están en ese jardín Ucrania, o también Israel está en el mensaje en ese jardín y eso también pertiene al relato de la democracia del jardín Israel defiende así que es el único Estado que existe democrático en el Oriente ¿no? Y... Fíjame el micrófono, Roger Dán con Miguel, ¿cárdobo las palabras, mi piensas? ¿Dó, lo que haces yo al Miguel, ¿cómo que operas a puta mitad? Me operas con la mano, la mano levita Domingo, les diré, me estás guardé du y ahora, que aquí a mí eso es en Basler Nello ¿no? Ni estudis pri Europa Economía como número, ¿no? Ante un etiom de tiempo La noma aún no es el día, ¿no? La verdad es el de Europa Unión, que estamos creando después, es el de la economía Puedes decir que hay una ventaja en uno, que es el de Schengen Puedes decir practicar que hay un homo de viajes, que hay un euro ¿no? Se tancó un tío afero, creís más fácil, soy el que alcaillando y que ya me está escrito ¿no? Reguís en propia economía ¿no? Existe este centro de Europa Banco, que han caído estas, que se pueden surlar en este Banco ¿no? No quiero decir que no me olvido, que no me olvido, que no me olvido, que no me olvido ni hablaras sobre Europa como número, ni creíste el programa Erasmus por crear este centro Esto, cierto, estas ya existes en Europa, existen Europa, existen Europa, existen y Europa como sí, o y digo plico mon humo si no tengo europonistas faritas de supran por plura y bojo, ni dirijo, que ahí y a la fin aquí hay monipalas por europonía para escuchar en fines parlantes primeras, ni dirijo, digo, al menos tengo monon por faritión, al menos tengo aliado por faritión que ahí en caú yo en Eurocasa estoy en PRI-EURO, en caú europonía decidas que hay un nivel de prisión que hay críticas que hay este estado de capitalismo que el que fue a Europa Unión tres similares tío, que allí le decidas que Holanda podes producir quién. O ni de Vigis, Hispania y Portugal, por ejemplo, me la perigui que el que le hablé mucho de la... ¿Qué es decir? Xipo y por Fiscapti, por ejemplo. En Europa Unión le decidas que yo de Sardeno y Portugal, que podes Fiscapti, que yo de Tritico ni podes producir. En Portugal los productos además son de Tritico ni en la ciudad, que en un tiempo en Portugal los productos no son los de aquel centro de ti o Tritico que lo besones. Dos. Uno es... En teoría, entraba bien y explíma al monte de costa el ali alando, que yo ni favores que ni ni plo planto, que subite la presa del titxas. Esta es la última economía estrategia, tío. No, yo no quiero decir que Europa Unión explica la economía cero o el ver la cultura común humana. Lo mismo. Ricardo. Mi problema es que mi concepto es que este es la quealo de la Estarigo de la Europa como un humo, este es la economía. Si usted, la Europa Parlamento, me piensas que estas eblo y yo me salgo y tío. Si vi y marcas la lasta y eble que va a lo que vi ya de la labor de la Europa Parlamento, y le comencéis al menos a un control y la labor de la Comisión, y la labor de la legislatura en Europa, en hacer hoy pri joma iraito y pri artefaita inteligento, pri datumoy de la home, de la europano y cotopo. No, y usted, eble la manera en IDI en la europa institución por San Gijón, esta es la Parlamento. Multeplí o la aro de la Estarigo, que estas, putime estas destrae a un socialdemocrata. Do, mi opinión es que la Parlamento esta es oportuno, esta es eblo. Danko, vine con trago a la Europa Parlamento, y me nos comentas que el que hay que hacer hoy, que la Europa Unión, Fara, es donde vi gaslando y Fari. Mi vida es que te comentan de Colibro, que yo han que por las primeras, y al fin, que yo en mitad las digan cosas es que ni hay landas y perdas sin dependencia, ni estas en economía bloco, que yo estas en Europa Unión, que hay en armea o en milita bloco que yo estas en NATO. ¿Certe pocas es tipo buena y aferro y que yo venas en Europa Unión? ¿Certe en esto estas mal buenas? ¿Ets tuve toso de Eras, tuve aferro, tuve a programar Erasmus? ¿Certe en estas mal buenas aferro? Y perdón que vine petis para el mitjano. شanna, no, no, es. Ah, no, 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 es. Y yo creo que en un tiempo la mayoría de los dextrinos en el Parlamento de Europa, los deputados, así que es muy grande. Y eso influye después de la decisión. Si vienes a ver la nueva consistencia y tres versículos que son más extranjeros, y la que los votos han votado, es un tímido que la posibilidad de la Europa-Parlamento, y la eficiencia que tú hablas en los países de los países. Y eso es un hecho grande de esto, así que hasta aquí. ¿Cardo? serte y es la europa parlamento aunque a vuestra su ficha de extra que hay povas es este pli de extra ser la parto pleno en parlamento o ni donas la sama indagato en archivo y archivo y grupo y por parol y el abasto no y ene de la parlamento o ni perdos que hay un imperdos de un la capitalismo de gosnín que ha ido la homo y alicio que hay que tengo capitalismo será al menos que el que haya ferro y que a dimaniera en iros en la en la comuna compreno del arealo pocas en ir y dánc al grupo y minoritato y maplimuntai en la parlamento no seamos ni bolas venkis seo ni ne vencas pli pone labori en institución que chiwi habas botchein que chiwi estas auskulteblai dáncon cardo este es porto plenanto que una identica sin per nomo entao y comentis que habas mal bonan reton que ya peres que el fellow gister m'invitus lin presenti sin o porto apreni o comenti que un prior oponio audio tias eliemes ti comento previó lo gister esta esnur xarné esta esnur lo que me paga este truco saluto minicías chubi captas min apreni estas en el loco y es saluto nal chui perfecte mi auto es bien perfecte a boni dáncon tema se plia alfonso hace que el goma con democracia congolando para que mi estas en publica loco en hotelo carmine havis eléctron eime a bedaurin de veninte citie anca o mine havas loco por chargimi an telefonon utiyo mi veré ne povas tre boni partoprini char citie circa o estas homo y siubruas o mine povas bon parolica y esti audebla tamene mi dánca vin por donna mi parolon en citiu ocaso mi ya me diris que mi estas alfonso haceca ca y mi manajas sem profite se la txion en goma congolando que usorga se pri infanoi ni subtenas min por ilia educado ca y ciel plus ien primi dáncon por partoprini e gentile y malfacile condicio mi y luis citien lavavileio informo y en esperanto prigoma y que usain estas en la orienta parto de congolando mi nesías chualia y comuli que el colibro que us comentis cietien lavavileio aferoi que usas al paroli que usas en estas de viga paroli sep se usas al paroli a un osete a un txion que estis clara mdanko mdankon mdankon giri mi volis normenci che dooni ecdiscutis tion pri natia nati shta supera netto que podría reducir la parte de la Unión Europea. Quiero decir que en algunos lugares, por ejemplo, relacionados con la ecología y la guerra contra la climática, es que también es bueno que los estados de la democracia y de la competencia a los supernacionales, y que, comprendiendo, la Unión Europea en ese relato es solo el comienzo de lo que yo no pensé. Por lo tanto, el problema debería ser tratado a todo el mundo a nivel. Por lo tanto, hay casos en los que resignan a los nazistas sobre el internet, así que es un riesgo. Gracias, Geri. ¿Chena? No, por lo que ha dicho, Geri, porque en realidad es un problema con el Partido de la Comunista, es decir, que no es suficiente suficiente para ayudar a la ayuda de la Unión Europea, por ejemplo, porque hay tres líneas de mi época y tres favores. Es decir, hay algunos cambios que no pueden ser diferentes de lo que no ocurre. Y en un año después, hay algunos cambios que no les prestan, por lo que no les permiten. Porque hay muchos cambios que tienen individuales, transportes, no colectivos. Y, por lo tanto, hay algunos cambios que tienen que ser una teoría de ser la mejor cadena de la Unión Europea, por ejemplo, por el año. Por lo tanto, practica cuando vivas en tu casa, ni en tu casa ni en tu casa. Quizás no lesугuladas, no les racacias de la Unión Europea, sino a lo que usas tus problemas, o a lo que a las cosas que nos controlares o no controlares tus empresas. Sino la verdad es que, por ejemplo, en Portugal, esto es más malas de los estrellas. Pero siendo las otras palabras en el país, no tienen muchos palabras fríos y protectores. Y, al fin, de repente podrías vivir y tengas todo en ese lugar. Además, ese es el explorador de Litio en Portugal, que es la cia de los escándalos que le hicieron registraron. Eso es lo que ha explotado y que es claro que denuncias de medios protegidos y grupos. Es por la manera en la que no han explotado, no es que la banca da atención a los medios protegidos, que también ocasionan las casas de externas o supernaciones organizadas. Y eso se está en práctica, en cualquier lado, no tienen que verlos que no funcionan. En teoría de 20 es un símbolo, que es internación, prepensado, es por lo que no les diga medio. Gracias, Ana. Si me puedes dar un ejemplo, en estos ejemplos, no me voy a escuchar, es algo absurdo. Este es un ejemplo, una anécdota por te leer. En el puerto existe un tren que lo encorajabas líneas, si la treno me la perdís, que lo coniguis y un parto de la urba la llegas. Me metiste un tren en la Naudéca, que en uno ni palabras, primero metí en ti biciclovojo. Y encontrabas la idea de que me meto colectiva de transportado. Un flanque, donde usas medio por turismo y tu parto de la urba, si no quieres hacer la inversión por métricos colectivos y transportados, que evites usar de autos en tu parte de la urba. Entonces, la manera en que la controla el aprovechamiento de tu monocuvenas, por lo que no les digan, ni siempre que es el problema de conciencia de las personas de que tu monocuvenas existen. Eso es si enfadita de la muy buena manera. Gracias, Ana. ¿Qué es lo que nos habéisado? Sí, pues, por lo que nos hemos hablado, los tiempos del debate, y después vamos a ver en la razón, Mira si es chulo hay demás, le comenté a su opinión. ¿Cardo? Vine a ver la saldita en la paroleón, Ricardo. Se me va a saldón y no van temón, en el de la acero de la Europa Nuevo. Mi piensa es que estás rimarquín de que la crezco de la Europa Nuevo, que la crezco de la nombra de la lando, sí dependen de capitalismo y profito. Si te adonan estatus, tú te dejabas las mismas regulaciones, las mismas cutículas o las mismas percepciones de justas instituciones o aferas de corruptos, etc. Sáine, en la Europa Unión, los países, nuevos estados, solo por tener nuevos laboristas más o menos coste, y que se mantienen las industrias de todos los países que están en la Ibarra, y que se mantienen las industrias de los países que permiten salir a la liga. La crezco de la Europa Nuevo no basa la única percepción en la primera primera de la Europa, sino en el interés de la capital. Aferro y que eniru a Macedonía, que eniru a Servio, que eniru... Bueno, ya en fact, que a meniru a Sur-Humanía o que hay a Bulgaría, tío, no es signifos ver a... veré... profito por la laborista. Buenas tardes. Buenas tardes. Póntice que eniru a Rusia. Estás hablando con un milito que veníu a Europa Unión, La teoría de vosotros es muy larga, muy buena, que yo ni probos que yo urge en ir, lo que fue que estás haciendo. Y lo que ha hecho es que tienes que ver la economía, lo que hay en Escandinavía o lo que hay en Irre británico, tienes que ir a Irre, lo que fue que estás en Europa Unión en lo que hay condición. Por ejemplo, en el que hay en Escandinavía o en Orlando, yo no hay más de si hay nacido y bonero. Venía más de 6 euros en el británico o en el británico, y tú no me quieres decir que el que fue el tío y tú quieres tener si hay economía en soberanía o yo tío, me cambias lo que hay hacer. Ni dices con aquel que hay condición, aquel que hay en Orlando y aquel que me pensas que es fan yo, que hay en Portugal, ni es difícil decir que esa es la condición, ni aceptes la condición. No, 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 no. Y que hay certeza de que este es la condición por ni el año. Gracias. 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 Mira, no le invitas, ¿cómo i Pertopreni? ¿Cuál libro dirás que han acabado estas Resisto de Europa Unión, el Rusia y el Chineo? Mira si es chula y además del Ion Diri, el Pertopreni, mancas 10 minutos. Shana Petis, para el Bitson. No, por decir que en realidad el relato de un grupo de Europa Unión con el Chineo no sabemos, tres, no sabemos. Interprud. Para el comercio, los países son los más grandes relato y algunos más más grandes, por ejemplo, en Italia y en España. No estamos en todo el mundo. Y, por ejemplo, el Chineo tenía mucho dinero para invertir en la ciudad, en Portugal. Y, por ejemplo, el Bitson, el Bitson, el Bitson, el Bitson, ¿no? Para el comercio, que aquí a nadie privatizéis la pública en eléctrica en compañía. Estéis aceptado a parte de Chineo, ¿no? Que si no, no estás... Postería yo, pública en Chineo, ¿no? Si es privada en Portugal. Y, por ejemplo, el Bitson, el Bitson, el Bitson... Yo estoy organizado a casa de la comunista fracción de SAT y no piensas que ni convenios ni de la fracción de Nueve. Entrao en la multa por de Nueve convenios. Estas ya me propongo por el tema. En el que uní en era la fracción de Chineos, que en mi caso es la... La B, ¿no? Se atrevele postmanal en estos buenos momentos. Sí. Pero, si yo, en rapidez, un B ni podíamos anunciar bien antes. Y estas ideas de cómo estaba muy buena y memorándome y primero que tenía encontrado yo de un... de un lacrón virus, que en mi nombre es contra el visualismo, yo. Que hay... Yo, en esta manera, hay un Big League de Nueve, que no interesa tanto ni el relato que hago. tanto la venonta congreso en... en Oporto. Yo, Auguste. ¿Me piensas que Miguel volas por hoy? Es decir, ¿miguel volas ti...? ¿Miguel volas... ¿Hartigibing? No, no. ¿Hartigibing? Yo no pruebo estas mancas de un minuto y yo no quiero... Yo, en octubre, no te vayas que digas que lo me organizas, que me vayas que lo organizas, que yo... esas ni a celos, si tú lo vayas. ¿No? Yo quería decir que mañana, voy a recordar por la muerte de Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Y también en Alemania Demonstraciones? No, manifestaciones Y también eventos y también, ¿no? Y pienso que esto es para nosotros que comunistas es un gran problema porque nosotros somos un gran internazionista que también contra la milita y ellos están contra la milita y ellos están porque ellos crearon una revolución y también en ese tiempo habéis también muchas lecciones para nosotros en su tiempo saben que a mí piensas que piensas y piensas pero estas al menos interesas pero no 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 Gracias en Berlín. Gracias en Berlín. Gracias en Berlín. Gracias en Berlín. Gracias. En Berlín. Gracias en Berlín. Gracias en Berlín. Gracias. 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 Salud. Gracias. 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 Gracias.